este puto negro ok y bueno bueno que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video de tico craft en ptc en la modalidad y bueno les tengo una noticia que si básicamente ya me quedé sin ticoins entonces este ya vale madres ya no soy tampoco vi ya me estoy volviendo pobre entonces lo que les pediré es que compartan el video para que la partner no mentira en realidad este a esos focuseros cabrones en realidad espero que les guste el video pues soy un simple mortal entonces este ya ya no sé qué decir la verdad simplemente es una ptc espero que lo disfruten voy a correr cámara rápida o no sé lo comentaré la verdad esto de no tener barra conmigo también es algo frustrante porque siempre estoy acostumbrado nada más poner puro pinche comando pero bueno espero que les guste el video y a darle con una rica poti el tipo me lo hará chau chau ¡Gracias! 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 Aquí viene otro pendejo De hecho, muy pronto haré el siguiente tipo de ratas Tipos de niños ratas, dos Entonces, este... Son muchas cosas, porque realmente ahorita debería estar trabajando, pero no lo hago, entonces... Como este tipo, regedit Vale, verga Digo, total, gasté todos mis 600 ticoins en un puto kit que me mató Bueno, que ni siquiera me mató, pero en realidad me tiró el pendejo, uff, de mierda Y ese es el típico blood hit, que... Niño, rata Cagón de mierda, apestoso Culeado 2 Entonces, ese es algo traumante Uff, muerto Típico niño rata que quiera hacer granja en tu base Y te copia el mismo pinche nick A lo estúpido X, X, yon bajo Melvin, yon bajo X, X A ver si, con estas ratas En fin Ah... Realmente... No sé, pero... Hay mucha, pero mucha rata Que... Que... No sé, o sea... Piensan que son una chingonería No sé Pero no sé que se les figura Entonces... Si es algo traumante, porque... Muerte en mierda Pero X Me voy a hacer un pico y... Ahora hay que picar Ya con toda esa pinche asquerosidad de agua Ya me las pongo, ya que no las quieres Ámbila, ámbila Ahí pedo A ver espada... No, bueno... No está... Ay... Pero sí es algo traumante Últimamente en... Todos... ¿Qué será? ¿Dos meses? Sí, aproximadamente dos meses pues hemos estado incrementando de suscriptores Me han estado criticando Los de Crusher son unos putos O sea... Realmente no, no, no No tengo este... Ningún... ¿Cómo se le dice? Eh... No tengo tiempo para andar pensando en sus críticas, o... En que eres un gordo horrible Y bueno, que realmente pues... Ya ni soy tan gordo, pero... Lo que diga la gente, lo que diga Ahora sí que es una manera de desquitarse Para sentir su ego más... Alto... Porque realmente es su ego lo que necesitan Porque... Les hace falta amor a estos chicos Cuando uno no es amado Pues lo que hace es criticar Y cuando uno critica Pues es... Eh... Viene de parte de familia, o sea... Ya... Ya sus padres no lo quieren Su familia lo odia De seguro está viviendo con su abuelita No sé, o sea... Eh... Ese es el problema de los chicos que no son amados Empiezan a criticar al idiota Entonces pues... Si es algo... Traumante... Pero bueno... Los entiendo y los comprendo a los chicos Porque pues... Eh... Y pues otra también... Cuestión de... Grabar, o sea... No realmente... Cada que... Que entre una PTC empieza a grabar como estúpido O sea... No, no, no... Esto tiene tiempo, o sea... Digo... No están mis jefes... No están... Tengo tiempo, tengo... Tengo todo, pues... Vamos a grabar, ¿por qué no? Pero... No, no siempre que entre una PTC grabo Y si de plano les contesto y les digo No, no estoy grabando con la chingada, que X cosa Pues... No, o sea... No es para... Que se pongan... De... Pinches nenas calientes, o no sé cómo quieran decirlo Porque la neta... Ya... Tengo una perspectiva de todos mis subs de la chingada O sea, no... No sé... No sé... La verdad... O sea, no sé... Ya... Estoy harto con mis... Pinches... Estudios... Ya estoy harto que me están petando... Y dale verga... Ya... Entonces... Realmente... No... No... No tengo una perspectiva de esto... Ah... Quítate, no... Ah... Me están petando... Me petan... Ah... En serio... No mames... Me voy... Ja... 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 Y esta es la típica otra rata que... Dicen... Te petan... Ja... 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 Búrlate de Sater... Ja... 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 Búrlate... Y así vas a ser famoso... Y... Y... No mames... O sea... O sea... Es una pendejada lo que hacen de veras... O sea... Es que... Todavía no me cabe en la cabeza... Que... Son niños de... Ja... Ja... Doce... Once años... Son pequeños niños ratita... Que... Apenas están saliendo de la vida... Entonces... Uno ya está en la universidad... Ya... Convivido... Ya ha tenido muchas experiencias... pero realmente estos chiquitos no tienen nada, entonces tengo que aprender a entenderlos, porque sí es algo muy traumante, la verdad, entonces no sé qué más contarles de mi vida, pues la verdad tengo 20 años, soy de México, no tengo proyectos que es tener un negocio empresarial, pero bueno, eso ya será después, posteriormente, no sé, comprame una premium, porque realmente esta premium no es mía, pero bueno, es otra historia muy larga, el cual pues, X, no quiero saber nada, un saludo para CashWordFrankey, ¿Fiquil? Bueno, en fin, ok, entonces, este loco de guían PVPXX, pero bueno, como les digo, o sea, ya realmente no tengo una perspectiva de lo que estoy haciendo y jugando, porque realmente pues ya no tengo VIP, no tengo tantos T-Coins, entonces voy a jugar a la antigua, que es este, tomando piedra, madera y hacerte un pico y ver, ir a, ir a atalar los otros y así, y, ah, pucha madre, ya me da malo, oh, 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 y ahí, esta es la típica rata que pone, ¡Segundo! 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 ¡Soy un niño rata que me meto! Ah, bueno, típico rata que se mete al picar el hierro, entonces tú les tienes que ayudar con ponerle esta madre, no me, no me petes, porfa, soy su, ok, simple y adiós. Ah, realmente, ay, son tantas cosas que, híjole, vamos a picar cuatro bloquecitos, no, con tres, con tres bloques me conformo, y, por favor, que no me digan, puesto un horno, qué pinche rata, güey, no mames. Dios mío, creo que voy a ser el tipo de, tipo de niños ratas aquí. Típica niña rata que te pone el horno. Por Dios, es que, es que no me lo puedo creer, o sea, me puso el horno. Ahora, para que se les quite, me voy a llevar todo el hierro a los pendejos. ¡Ay, Dios mío! Quiten el horno. ¡Plots! ¡No, es que no mames! ¡Qué pedo! ¿Por qué tuvieron que poner el horno? ¡Ay, Dios mío! Bueno, en cuanto salga de aquí, hay una breve cosa. Y bueno, chicos, después de un buen rato de dos minutos aquí, este, quitando el horno, pues ya, realmente, no entiendo cuántas rotas hay de aquí. Pero bueno, dejo un bloque aquí afuera. Ahora, lo que hay que hacer, no sé, es una armadura, ya que todos a lo mejor ya deben de estar full. Es lo más probable. Entonces, ni modos. Ya está, este tipo tiene diamantes. No, o sea, no mames. ¿Cuánto tiempo me quise ahí, ya siento? Muy bueno, en fin. Este... Es la madre. ¡Ah, carajo! No tengo... Toma, pinche hierro y cae de tránsico. Ah, ok, 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 me caga andar ahí esperando, así que me voy a comprar mis chuletitas. Y ahora vamos a picar, como todo. Vamos a picar, vamos a picar, porque soy yo un niño rata que no puedo comprarme kit. Tam, tam. Picamos, como todo, un niño ratita. Ajá, ajá, ajá. Ajá. ¿Qué pinche mierda hago? Trece, trece, catorce, quince. Ok. No, tiene poti, tiene poti, tiene poti, tiene poti. Ay, corre, 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 corre. Ya morí. El típico niño rata que se toma una pinche poti al principio y empieza a matar al idiota. Muy bien, Crazy. Muy bien, muy bien, muy bien. Eres un pinche héroe, güey. Eres un pinche héroe. No mames, este anti-snovac, mamalón. Te mamaste. Ay, este puto negro. Ok. Y bueno, bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de TicoCraft en PTC, en la modalidad. Y bueno, les tengo una noticia que sí, básicamente ya me quedé sin Ticoins. Entonces, este, ya vale y madre, ya no soy tampoco VIP, ya me estoy volviendo pobre, entonces lo que les pediré es que compartan el video para que la partner... En realidad, este, ya no sé, ya no sé qué decir la verdad, simplemente es un APTC, espero que lo disfruten. Voy a correr cámara rápida, o no sé, lo comentaré, la verdad, esto de no tener barra conmigo también es algo frustrante, porque siempre estoy acostumbrado a nada más poner puro pinche comando. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y a darle con una rica poti, el tipo niño rata de mí. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa amigo Nude? Esta es la típica rata que se burla de ti porque realmente no sabes pvp, entonces necesita la rata con su queso, desquitarse entonces es algo muy deprimente. Digo plus solos, ok, pues ven a petarme, o sea diamante, oh si me dio diamante, oh gracias que lindo. No sé, ya les digo, estoy estudiando en la universidad, quiero titularme como abogado, tener una carrera de abogado, después quiero ganar mucho dinero, viajar por todo el mundo, comprar putas y ok. Lo que quiero en mi vida es, bueno o sea si me gusta jugar a Minecraft, porque no voy a decir que Minecraft es un pinche juego para niños rata, o sea no, no, no. Que hay niños rata que juegan a lo estúpido es muy diferente, pero o sea realmente Minecraft sí es entretenido, divertido en jugar en online, porque jugar solo y hacer casitas y hacer tu pinche survival como pinche vegeta, no, 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 no me gusta nada de eso la verdad. O sea es más jugar así en un servidor y ven a perder el pie y jugar y ganar y ser un pinche master pro y así aquí es. Entonces o sea nada más eso, o sea no tengo otra, otra meta, o sea muchos me dicen que soy no, ok si soy no, no importa, también lo acepto pero, ah esta rata ahí viene. Típica rata que se aprovecha de espaldas para, para, este como se dice, para quitarte el diamante, aprovechar el quitarte el diamante. Típica rata que se va huyendo del compañero full, y le pega y se mata, ah típica rata que te viene por atrás, esta madre. ¿Por qué me hacen esto a mí? Y típica rata que agarra tus cosas y se va. Ay típica rata que se pone ahí como pendejo noob. Rata, de mierda, cojete, puto, maricón, estúpido. Putao. Rata, 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 rata. A ver, vamos a ver. Ven, explícame vlogs. Oh, muy buena, 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 buena Voy por ahí, voy, voy, voy Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Típico niño rata Que aprovecha que estás en la esquina Me dijo, hola, bebé O sea, tal vez hay cosas traumantes que no puedo contarles porque Me trauman la vista, me trauman los oídos, me trauman todo Se lo maté y se fue Qué ratón Otra cosa de niños ratas Platiquemos de niños ratas, veamos Los niños ratas son conjuntos de niñitos Que se dedican al tráfico De no tener síndrome de existencia Vida propia Entonces Este conjunto de niños ratas pues Es muy triste porque No tienen vida No tienen nada Entonces sí, es penoso Es penoso la vida Pero hay que comprendernos Dios mío, yo no sé lo que digo Corre compañero Yo te ayudo Huye, huye Huye compañero Huye, 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 huye ¿Me servé? Barra comida Extraño barra comida Por qué no puedo servir por pinche pobre No, mentira Lo que pasa es que no he recargado mi teléfono Entonces No puedo comprar ahorita Y la verdad estoy Sí, o sea, no Realmente no tengo dinero ahorita Entonces Típico niño ratas Que Tiene poti Aprovechar El momento Para poder matar a un fool No, 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 no No quiero team Pendejo No quiero team Ya bastante me hicieron daño No No puedo ni grabar con ánimos O sea Realmente ¿Qué quiere mi vida? O sea No mames O sea No Lo tiré Y ahora sí irá No me dirá Puto hacker de mierda Masqueroso Puto No mames Si lo tiré Pobrecito Gastó 70 y tantos Ticoins Para comprarse una poti Y que de repente lo tiran Y es muy triste La verdad Típico niño rata Que se queda Afecada En su núcleo Que ya es Isogo Entonces Es algo triste La verdad Pero bueno Hay que comprenderlo Al chico Vamos a picar A su núcleo Típico niño rata Que te peta Por arriba Es que de veras Hay chicos De niño rata Pero Ya no me acuerdo De todos Güey Ay Dios mío Vamos a poner esto aquí Típico niño rata Que gana Esta partida Por default Ay Dios mío Ay no Típico niño rata Que es millonario Y empieza Va a agregar Puros pinches núcleos Al estúpido Ah Típico niño rata Que se mete una partida Y de repente se va Entra una partida Y de repente se va No mames Ay Dios mío Hay mucho niño rata Hoy el día A ver Típico niño rata Que hace la pro Y empieza a petar A lo pro 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 Y 0 Típico niño rata Que gana esta partida Por default Ya lo dije Entonces Espero que les haya gustado El video chicos De verdad Este fue un video Bastante aburrido Pero bueno Hay situaciones Que de repente Salen de control O de repente ya no Pero pues Hay que Este Como se dice Pues Hay que Entenderse uno A los otros Más que nada Lo importante Entonces un saludo Para todos los que están en Tico O sea realmente Pues ya no soy VIP Ya me estaré comprando En algunos meses Algunos años En unos milenios Entonces pues Habrá videos Habrá muchas cosas Pero bueno Yo estaré jugando PTCs Aquí a lo pendejo Pero no realmente Siempre grabo De verdad Entonces Hasta la próxima chicos Espero que les haya gustado Y que tengan un excelente día Y Estudian Estudien mucho Hasta la próxima Chao chao Ah y otra No siento chicos Un saludo para Cruisers Putos Easy Chao 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 Gracias por ver el video.